Disney podría estar pasando por una de sus peores rachas en la historia. Además, ¿qué tan probable es tener a Anya Taylor-Joy en Los Cuatro Fantásticos? ¿Y quiénes son los personajes más odiados en la historia de la televisión? Ahora hay una lista y yo te la voy a compartir. Así que ponte muy cómodo y muy cómoda que aquí comienzan las noticias de Fuera de Foco. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gai Mesa con Z, evidentemente no en el set habitual. Estoy en una habitación de hotel dentro de los parques de Universal Studios. Me invitaron a conocerlos para poder también mostrarles a ustedes un poquito de las atracciones, de los restaurantes, de las montañas rusas que hay por acá. Les estoy compartiendo todo por Instagram. De hecho, acabo de abrir un canal de difusión que es como un chat con ustedes los cinefilos donde estoy platicando de una manera mucho más cotidiana lo que hago todos los días. Les mando notas de voz, les mando imágenes que no publico en mis historias ni en ninguna otra red social. Así que bueno, si tú quieres también ser parte de este canal de difusión, que ya somos casi 10 mil seguidores, muchísimas gracias por eso. Lo puedes encontrar en mi cuenta de Instagram que es arroba Gaby Mesa 8. Y perdón si me veo algo dormida, la verdad es que sí me gustó un poco trabajo dormirme anoche porque me dio como el ataranto de tantas montañas rusas a las que me subí una y otra vez. Pero bueno, aquí estamos listos para comunicarte las noticias. Pero antes que nada, vamos a ver el meme de la semana que es el siguiente. No olvides enviarnos tu opción de meme a nuestra cuenta de Instagram, arroba FDF News y el más divertido aparecerá en este video. Y nos arrancamos con las noticias, pero antes un traguito de café. Ah, cómo me echo de que hagan eso, pero... Vamos a comenzar con un actor famoso que fue censurado recientemente en una ceremonia. Y me refiero a Robert De Niro, quien al parecer habría sido censurado en los premios Gotham. Y es que durante la ceremonia de premiación de los Gotham Awards, evento que se conoce por ser el que da inicio a la temporada de premios, Robert De Niro acusó a Apple de haber censurado el discurso que tenía planeado, ya que según él se borró una parte donde criticaba al gobierno de Donald Trump. Resulta que Robert De Niro iba a presentar un premio honorario que recibió la película de Killers of the Flower Moon, pero de repente el legendario actor hizo una pausa. Anunció que una parte de su discurso había sido borrado del teleprompter, sacó su teléfono y lo leyó desde ahí. Por supuesto que Robert De Niro acusó a Apple de censura, pero la empresa respondió diciendo que era simplemente un error de comunicación. Según ellos, revisaron al menos seis borradores diferentes y decidieron quitar esa parte para que su discurso estuviera más enfocado en el arte y la cinematografía. Sin embargo, y entre comillas, según esto, ellos nunca se enteraron de que el actor no había aprobado ese nuevo discurso. Por otro lado, la actriz Lily Gladstone se llevó el premio a Mejor Actuación por Unknown Country, la película de Past Lives ganó a Mejor Cinta y Anatomy of a Fall se llevó los premios de Mejor Película Internacional y Mejor Guión. Por lo que, bueno, a partir de este momento empiezan a sonar ya más fuertes rumbo al Oscar 2024. Yo quería que ganara Totem, pero bueno. Vamos cinefilos con las noticias de Disney. Y es que la compañía no logró llegar al billón con ninguna película. Disney se le está pasando bien raro con su aniversario número 100. Y es que un nuevo reporte indica que este ha sido uno de los peores años para la compañía en taquilla. Y es que ninguna de sus películas logró superar la barrera de los mil millones de dólares. A ver, esto sin contar los años de la pandemia, el 2020 y el 2021, es una situación que no había ocurrido desde el 2014. Y algunas personas han hecho notar que es producto de las malas estrategias que ha tomado la compañía en los últimos años. Disney este año estrenó Elemental, Wish, Ant-Man 3, La Sirenita, Indiana Jones 5 y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, siendo esta última la más taquillera con una recaudación de casi 900 millones de dólares. No es ninguna sorpresa que el estudio está atravesando por una crisis, ya que además la mitad de estos proyectos no lograron ser rentables. Y por primera vez desde el 2019, Disney no será el estudio más taquillero del año. Al respecto, su CEO, Bob Iger, opinó que el problema es que han estado produciendo demasiado. Por lo que ahora quieren modificar su estrategia en mejorar su calidad, aunque eso signifique estrenar menos películas. Sí, señor. Gracias. Se lo agradecemos. Hágalo. No queremos un montón de películas que se conviertan como en churros calientes. Queremos productos detallados, estratégicamente pensados, con todo el corazón ahí dentro. O bueno, por lo menos eso pienso yo. Tú dime qué opinas en los comentarios. Y bueno, continuando con eso, resulta que Wish, la cinta de Disney, debutó con números bastante bajos. Aquí en el canal de Fuera de Foco ya publiqué mi crítica de esta película. Ya la puedes ir a ver terminando estas noticias, si es que aún no lo has hecho. Pero como recordarás, Wish es la película que Disney creó para celebrar su aniversario número 100. Pues esta nueva cinta animada debutó con 49 millones de dólares a nivel mundial, posicionándose en el tercer lugar de la taquilla estadounidense, detrás de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes y Napoleón. La verdad es que la cifra que recaudó no está nada mal. Sin embargo, considerando que tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares, que es uno de los más altos para una película animada, pues la recaudación que tuvo en taquilla en este primer fin de semana definitivamente se le considera como uno bajo. Pasemos a un territorio de Marvel entre confirmaciones oficiales y uno que otro rumor por ahí. El primer rumor es que al parecer el actor Killian Murphy, o Cillian Murphy, como le digo yo, que quizá es incorrecto, pero bueno, estaría siendo buscado para dar vida a Doctor Doom. Según información de la insider My Time to Shine, este actor irlandés es la opción favorita de Marvel Studios para interpretar al majestuoso villano Doctor Doom en el futuro del UCM. Ahora, una confirmación oficial. Te cuento que las próximas películas de Avengers ya tienen a su guionista. De manera oficial se ha confirmado que será Michael Waldron, guionista de la serie de Loki, el elegido para escribir los guiones de Avengers, The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars. Las dos más grandes películas que darían fin a la saga del multiverso del UCM. Miren, yo no he visto la segunda temporada de Loki, vi la primera, pero estoy casi segura de que esta es una muy buena noticia para los fans de la serie, porque realmente les ha gustado muchísimo cómo se ha desarrollado la historia. Así que si tenemos de base un buen guionista, bueno, las cosas parecen pintar bien para esto. Aunque bueno, no tanto, porque al parecer hay problemas con Spider-Man 4. De acuerdo a la información revelada por el insider Daniel R.P.K., hay un desacuerdo en la planeación de la nueva película de Spider-Man 4 con Tom Holland. Pues supuestamente, Sony Pictures estaría buscando darle la cinta a una trama multiversal. Esto para que algunos de sus personajes, como Kraven, Venom o Morbius, pudieran tener una aparición. Sin embargo, al parecer, la compañía de Marvel Studios no está de acuerdo con esto, pues ellos quieren darle un argumento centrado en una historia callejera. O sea, que Spider-Man tenga una cosa como más urbana y que no tenga que ver con cosas del multiverso. Pero bueno, vamos a ver qué deciden al final. ¿Tú qué preferirías? Y ahora, un rumor. Al parecer, Scarlet Witch podría tener su propia película. Asimismo, de la voz, o bueno, del rumor de este insider Daniel R.P.K., se ha revelado que tendríamos un asinten solitario de Scarlet Witch con Elizabeth Olsen. Y que al parecer, la favorita para dirigirla sería Jack Schafer, quien trabajó en Marvel en la serie de WandaVision. Y bueno, este Daniel R.P.K. está pero desatado esta semana porque también trajo otro rumor bastante interesante que tiene que ver con la actriz de origen argentino Anya Taylor-Joy. Según información de este insider, un nuevo rumor indica que Marvel Studios estaría buscando a Anya Taylor-Joy para interpretar a la villana de Los Cuatro Fantásticos. El nombre de Anya Taylor-Joy ya ha estado rondando las últimas semanas, pero anteriormente se había dicho que ella podría dar vida a una versión femenina de Silver Surfer. Por lo cual, el camino que se está tomando parecería indicar que la actriz podría servir como una antagonista junto a Galactus. Oigan, y lo que se puso bastante intenso fueron las declaraciones que dio el director Taika Waititi. Como recordarás, este fue el director que nos trajo la tercera y cuarta película de Thor. Y esta semana compartió que él se había unido a Marvel principalmente por el dinero y la sustancial paga, ya que en realidad no estaba interesado en dirigir películas de superhéroes. Además, confesó que él realmente no tenía ni la menor idea de quién era Thor antes de dirigir la película de Thor Ragnarok. Estas fueron sus palabras. No tenía ningún interés en hacer esas películas, honestamente. Pero acababa de tener a mi segundo hijo y pensé, ¿sabes qué? Esta es una gran oportunidad de asegurar la comida de estos niños. Nunca leí Thor. Siempre fue un cómic desconcertante para mí. A ver, yo siento que está perfecto que no conociera a Thor y que haya aceptado un trabajo por dinero. Lo que siento que se pudo haber guardado era esta parte de que solo lo hizo por dinero. Porque si de por sí creo que algunos fans ya estaban decepcionados, creo que esto ya nada más terminó de clavarle los clavos, válgame la redundancia, al ataúd. Como que era mejor no decir nada y ya dejar que la película tomara su propio rumbo. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que el UCM debería tener principalmente a directores que sean fans de los cómics? ¿O crees que esto no tiene ninguna relevancia? Asimismo, el actor Tom Hardy asegura que la película de Venom 3 sería la última de la saga. The Last Dance o El Último Baile. Así se refirió Tom Hardy a la tercera película de Venom después de volver a las filmaciones de este proyecto, dando a entender que la tercera cinta del simbionte sería la última de la saga iniciada en 2018. Oigan, ¿ustedes cómo verían una película erótica de Jurassic Park? Resulta que Emerald Fennell presentó una de las cintas más controversiales del 2023 por su contenido sexual y erótico. Esta película lleva el título de South Born. La directora ahora detalló los proyectos que le gustaría abordar en el futuro, aunque aseguró que ella ya ha cumplido con casi todas las ideas que quería realizar. Sin embargo, entre sus pendientes mencionó una extraña idea que tiene para hacer un remake de Jurassic Park en el que los humanos y dinosaurios tengan relaciones amorosas y sexuales. Estas fueron sus palabras. Mi visión de Jurassic Park es algo erótico. Creo que humanos y dinosaurios han llegado a esta etapa juntos donde las cosas son sexualmente emocionantes. Así que pienso en un matrimonio entre un hombre y un velociraptor. Básicamente, un drama doméstico. No sé si estaba siendo sarcástico o no, pero esa señora tiene una imaginación muy interesante. Creo que me gustan sus declaraciones. Obviamente, yo no quiero ver esa película, pero me parece fantástico que lo haya dicho. Uy, a ver. One Piece salió muy bien y creo que rompió así una muy mala racha de pésimas adaptaciones de anime a live action. Pero esta noticia me tiene un tanto inquieta. Y es que oficialmente se anuncia un live action de Naruto. El portal de Barayeti ha revelado esta semana que una cinta live action de este famosísimo anime ya se encuentra en desarrollo. Por el momento, no hay más detalles al respecto, pero por supuesto que me gustaría saber en los comentarios ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te emociona un live action de Naruto? ¿O crees que es una de esas series animes intocables que nadie debería atreverse a acercarse? Cualquiera que sea tu opinión, por favor, compártela en los comentarios. Oigan, hace unas semanas les había comentado que había un rumor de que Jim Carrey podría regresar para una secuela del Grinch, lo cual a nivel personal no me encantaba la idea y afortunadamente se ha desmentido esta noticia. La revista People ha negado los rumores que aseguran que Jim Carrey volvería como el Grinch para una secuela de este personaje. Y el medio reporta que actualmente no hay ninguna cinta de este tema en desarrollo. Mucho mejor. Y por otra parte, Joaquin Phoenix responde a las críticas con respecto a su más reciente estreno, Napoleón. Como saben, Joaquin Phoenix es quien da vida al líder militar Napoleón Bonaparte en la nueva cinta dirigida por Ridley Scott. Sin embargo, esta cinta ha sido bastante criticada por grandes errores históricos con respecto a la vida del personaje. Así que ante esto, Joaquin Phoenix salió a defender la cinta, asegurando que de no ser por estos ajustes, la película sería jodidamente aburrida. A ver, yo no creo que sea necesario modificar cuestiones históricas para hacer una película entretenida o no, pero bueno, supongo que realmente le llegaron a afectar estos comentarios. Por cierto, ya subí mi opinión en el canal también de esta película de Napoleón. ¿Cómo te va pareciendo un reboot, remake de Twilight? Oigan, pues está bien curiosa esta noticia porque resulta que la directora Katherine Harwick, quien dirigió la primera cinta de Twilight, dijo que le gustaría que los actores Jacob Elordi y Jenna Ortega interpretaran nuevas versiones de Edward Cullen y Bella Swan en una nueva adaptación de la obra de Stephanie Meyer. La verdad es que el casting me hace todo el sentido. O sea, perfectamente veo a Jacob Elordi como Edward y veo bastante a Jenna Ortega como Bella. Ahora, ¿necesitamos una nueva historia de Twilight en estos momentos? No, así como tampoco necesitábamos una nueva serie de Harry Potter en estos momentos. Arriba, rebe. Y la noticia que le está rompiendo estos días en redes sociales, habrá nuevo spin-off de The Boys centrado en México y se filmaría en español. Pero eso no es todo, sino que Gael García y Diego Luna producirían esta serie junto con Eric Kripke y Seth Rogen, mientras que el guionista de Blue Beetle, Garrett Duned, escribiría la historia. Por el momento, eso es lo que se conoce de este nuevo spin-off, pero sin duda ver una producción de superhéroes 100% mexicanos filmada en nuestro país, además en un universo tan oscuro y cínico como lo es el de The Boys, de verdad suena algo bien interesante, no sé ustedes, pero yo me da muchísima curiosidad. Continuando con las series, a través de la revista de Vanity Fair tenemos el primer vistazo a la adaptación en serie de la franquicia de videojuegos Fallout, con el power suit clásico haciendo su aparición. La adaptación es producida por Prime Video y llegará a la plataforma el próximo 12 de abril del 2024. La siguiente noticia me encanta, se han revelado los personajes más odiados en la historia de la televisión. Resulta que a través de una encuesta del portal Ranker, después de que 20.000 usuarios sometieran sus votaciones, aquí les presento la lista de los personajes más odiados. Lo que es curioso es que la mayoría de ellos son mujeres, pero bueno, aún no vamos a entrar en ese terreno. Posición número 10, Emily Waltham de Friends. Número 9, Caillou de Caillou. Número 8, Laurie Grimes de The Walking Dead. Número 7, Cersei Lannister de Game of Thrones. Número 6, Shu Tuker de Full Metal Alchemist Brotherhood. Número 5, Janis Soprano de The Sopranos. Número 4, Livia Soprano de The Sopranos. Número 3, Skylar White de Breaking Bad. Número 2, Ramsay Bolton de Game of Thrones. Y número 1, y muy bien ganado ese lugar, Joffrey Baratheon de Game of Thrones. Sí, apruebo ese primer lugar. Pero qué maldita mente borroroso ese personaje, me encanta. Qué buena construcción, qué buena actuación. Muy bien ganado el personaje más odiado. Ok, ¿ustedes ya comenzaron a ver la nueva serie de Scott Pilgrim? Bueno, para quienes la hayan disfrutado, quizás se pregunten si tendremos una segunda temporada. Ahora, el creador de esta serie, Brian O'Malley, dijo que concibió el anime de Netflix como una historia de una sola temporada. Esto ante las constantes cancelaciones de proyectos. Sin embargo, no cierra la puerta a una segunda temporada. Estas fueron sus palabras. La gente siempre se queja de cómo se cancelan los programas después de una temporada. Así que cubrimos nuestras apuestas de inmediato y tratamos de hacer una temporada independiente. O sea, quién sabe. ¿Y acaso la segunda temporada de The Last of Us incluirá escenas eliminadas del videojuego? Resulta que Neil Druckmann, el showrunner de esta serie, reveló que tiene planeado adaptar secuencias de los niveles perdidos que nos incluyeron en el videojuego original y que incluso ya tienen contemplada una escena muy particular que quieren llevar a la pantalla. Sin embargo, también dijo que por el momento no han comenzado a filmar y que muchas cosas pueden cambiar a una. ¿Cuándo comenzaría esta filmación? Bueno, sucedería a principios del 2024, por lo que es probable que veamos esta serie hasta el 2025. Y el reality show del Juego del Calamar sigue generando polémica. Y es que aunque este está siendo un gran éxito para la compañía de Netflix, ya que en sus primeros cinco días logró superar el millón de visualizaciones, Netflix podría enfrentar problemas fuertes de forma legal. Y es que varios contendientes redoblaron sus acusaciones contra el streaming, asegurando que buscan demandar a la compañía debido a que algunos participantes sufrieron hipotermia y daños en los nervios. Su denuncia se dio por el primer desafío luz roja-luz verde, donde los participantes deben evadir a la muñeca gigante, robot. Según los acusantes, la producción no les avisó que estarían parados en el frío durante mucho tiempo, lo que provocó que algunas personas se quejaran de haber sufrido hipotermia y daños en los músculos relacionados con entumecimiento. El año pasado fue cuando Netflix anunció que 456 participantes tuvieron que recibir intervención médica, aunque dijeron que no habían ocurrido incidentes graves. Vamos a ver cómo va evolucionando esta situación. Y para todas y todos mis Swifties, una muy buena noticia, The Era Store estará disponible para compra y renta en plataformas digitales a partir del 13 de diciembre. Cinefilos y cinefilas, hasta aquí mi reporte. Les recuerdo que si quieren ser parte del canal de difusión, donde estoy compartiendo ahora sí que cosas mucho más personales con ustedes, lo pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram es arroba GabyMesa8. Ahorita desde aquí veo yo la montaña rusa, mira, me van dando vueltas en el júri. Ahorita voy para allá. Estaré compartiendo también un poquito de eso. Muchas gracias por ver este video. Les comparto el resto en mis redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de Noticias. Mi nombre es GabyMesa con Z. Adiós. Y aquí están las montañas rusas para que no digan que los estoy chamaqueando. Adiós. Ahí te veo pronto. Adiós.